Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por venir. ¿Sopal, topa? Ya tenemos disfraz incorporado. Ya estamos. Los hemos recibido de una manera distinta. Viernes de terror. Vos no sos para nada serio. Yo no, soy muy poco serio. Yo creo que es el otro. Les pedimos disculpas. No, por favor. ¿Cómo están? Bienvenidos a Mendoza. Bienvenidos. Muy bien. Bueno, yo hice Halloween para mi hijo antes de venirme. El jueves hicimos el Halloween porque me encanta IT, así que lo vestí de IT, el payaso diabólico. No me digas, la voy a vestir a mi hija de IT también, se lo compré. Buenísimo, si va a buscarme en TikTok está el vestido de IT que le encanta. Precioso, buenísimo, bonito. Que se quedó allá, claro, porque tenía que ir al colegio, justo lo estábamos charlando. Sí, para que no saqué la rutina, para que se acostumbre. Bueno chicos, finalmente aquí en Mendoza, dentro de esta gira de teatro, presentando tres empanadas, un show. Ya lo anticipamos durante toda la semana. Estuvimos charlando con vos, Flavio, también la semana anterior. Un espectáculo con una despliegue escenográfico. ¿Con qué se van a encontrar quienes vayan esta noche al Teatro Mendoza? Bueno, van a ver un espectáculo que para nosotros yo lo quiero mucho. Bueno, Juan, creo que también es de un espectáculo que nació en plena pandemia, donde no nos podíamos ni siquiera acercar nosotros en el escenario. Terrible. Y la verdad que nada, quedó un espectáculo que a mí me da mucha, hasta nostalgia, porque ya se está terminando la temporada, la vamos a guardar. Y fue un espectáculo que a mí me contuvo, no solamente artísticamente, sino también con unos compañeros como Juan, como Flor, y que creo que eso lo transmitimos en el escenario, ¿no? La gente se ríe mucho, pero también se emociona mucho, porque pasan cosas, situaciones que a todos nos tocan, ¿viste? Es como que es un espectáculo que tiene, yo siempre digo lo mismo, están los espectáculos pochocleros, que están buenísimos también, pero este espectáculo tiene mucho más que eso, tiene alma, tiene corazón y a mí me gusta mucho. Como que lo lleva por todas las emociones al público. Sí, matices, sí. Van a estar así. Aquí estamos con dos de las tres empanadas, porque también... La otra de las empanadas está con repulgue nuevo, ¿viste? Se tuvo que hacer la Lola, Flor. Está así que la habíamos traído, era la momia blanca, te digo. ¡Ah, bonita! Si les preguntamos cuál es tu empanada, ¿cuál es tu empanada preferida? Y jamón y queso. ¿Ah, sí? ¿Y la tuya? Y yo supongo que debe ser carne picante cortada a cuchillo. ¡Ah, es muy bueno! La más rica. Imagino que también es importante la química entre ustedes tres, ¿no? Esa sinergia que se genera para lo que después recibe el público. ¿Cómo funcionan entre ustedes? ¿Cómo es ese vínculo? No nos queremos, no nos queremos, pero nos soportamos. No, ni sabíamos, imaginate que venimos los tres como de diferentes modos de expresión y se dio esa sinergia también en el escenario que podría habernos resultado, pero por suerte resultó y la verdad que sí, lo escuchaba recién a Flavio, nos contuvo un poco a todos el espectáculo y ese espectáculo que inició como que no nos podíamos acercar entre nosotros, de repente ya terminando la gira nos vamos acercando también, digo, simbólicamente estamos como cada vez más cerca entre nosotros, es una pena guardar este espectáculo, pero se vienen cosas maravillosas, así que bueno, ya aprovechen este final de gira. Qué desafío para ustedes, ¿no? Tener que cambiar todo su trabajo, amoldarse a los protocolos y también qué situación dura que tuvieron que vivir los artistas. Bueno, vos Flavio fuiste el portavoz, ¿no? De todos los artistas en esta lucha por volver. Fui uno, fui uno de los que hubo muchos también, ¿no? Pero la verdad que nada, también nosotros creo que con esta gira, no solamente nosotros sino los productores que también están detrás de esto, han hecho mucha fuerza para que la industria vuelva a funcionar. Acá no se trata de que, ¿por qué no es que la gente piensa que se llenan de plata? Hay una cosa que nosotros estamos trabajando para que también todo el mundo trabaje, porque atrás nuestro, nosotros no venimos con, viste, nosotros dos con un bolsito y con Flor y hablamos. Venimos con técnicos, iluminadores, vestuaristas, viste, somos casi 20, casi 20, 20, 19 personas que viajan. En total, y pues están en escena son tres, pero después todos los que están atrás. Y más la gente del teatro acá en Mendoza, hay mucho laburo que genera. Hay gente que genera trabajo, y eso es muy importante. ¿Cómo hacías vos, Flavio, en pandemia cuando estábamos encerrados con tanta gente que trabajaba para vos, de repente no poder estar con ellos, contenerlos, ayudarlos económicamente? ¿Cómo viviste esa parte vos, siendo un productor tan grande? Los ayudé, los ayudé mucho económicamente y no solamente económicamente, por eso es que también alcé la voz, porque me parecía que había mucha gente que la estaba pasando muy mal, ¿no? Cuando amigos míos en un chat me decían, no, yo raciono la comida porque no me alcanza. No, eso es terrible. ¿Cómo racionás la comida, viste? Me fui del chat, me llamé por teléfono, ¿qué te pasa, no? Lo que pasa es que imagínate con Benny, que es su hijo, me agarró una angustia, viste, porque yo dentro de todo, gracias a Dios, podía estar en una casa, cómodo con mi hijo, pero mucha gente no. No tenía para comer, a ver, estamos hablando de algo muy grave. Era para comer, era un plato de comida, y para mí, yo vuelvo a decirlo, la gente va a decir, bueno, no vivís en este mundo, pero es un derecho tener un plato de comida, viste, un techo, tiene que ser un derecho, no tiene que ser algo que, ah, bueno, algunos sí, algunos no. Claro, totalmente. Entonces la verdad que me agarró una angustia muy grande y que ahí empecé a hacer algo para generar algo, ¿no? Porque si no es como que digo, ¿qué pasa? Nos quedamos sentados esperando y que, no, hay que hacer. Hay que reinventarse. Sí, sí, y hacer cosas, hacer y ayudar al otro, viste, eso es importante. Exactamente. ¿Cómo se viene la temporada de verano? ¿Vuelven los teatros en la costa, en las enormes plazas que conocemos en Carlos Paz? Sí, 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 más que eso. ¿Cómo se están preparando? Una primicia increíble te voy a dar. A ver, acá, sí. Estravaganza, 10 años. Ay, me encanta. Es impresionante. Ya lo estás armando. Ya lo estoy armando y se gestó, se terminó de definir hace 10 días y la verdad que estoy contra reloj porque es la primera vez que voy a hacer un espectáculo tan grande con tan poco tiempo de ensayo, pero nada, porque no se puede, es un espectáculo que es muy difícil de hacer en la situación que tenemos en el país donde el dólar todo el tiempo cambia, donde los insumos de ese espectáculo son en dólares porque no es que, y que no sabes ni cuánto vas a vender la entrada, pero tampoco la podés vender la entrada. Entonces, todo el mundo me decía, no, 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 pero como todo el mundo me dijo, no, 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 toda mi vida, y cuando fue el primer Estravaganza, también me dijeron, no, 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 es una locura. Yo dije, bueno, pero con las locuras, mira lo que fue Estravaganza. Lo voy a volver a hacer, así que nada, estamos muy contentos, muy nerviosos, estoy re cagado también, pero bueno, ya no soy, hace 10 años era la sirenita, ahora soy la vieja del agua, ¿viste? Ya es como que, ya viste, no sé, enterito, así, todo apretado. No, pero la verdad que, que nada, estoy muy, muy feliz, muy ilusionado, este, como te digo, tengo esas cosas encontradas porque no lo voy a ver a Juan, no voy a ver a Flor por un tiempo, pero, este, pero nada, viste, es como que... ¿Cómo es manejar eso, no, al estar tanto tiempo compartiendo en equipo el elenco, después también tener que separarse? Son una familia, prácticamente. Eso es parte de nuestra vida en general, digamos, así que formamos como grupo que tenemos que tener mucha confianza rápidamente y, bueno, somos esto, somos una unidad durante mucho tiempo y después nos dispersamos y algo de eso queda, qué sé yo, pueden pasar algunos años y a veces te volvés a encontrar y surge como la misma, el mismo espíritu de cuando dejaste, así que, bueno, es parte de nuestro trabajo aprender a... ¿Y cómo es tu personaje, cómo compusiste tu personaje para Tres Empanadas? ¿Con qué se va a encontrar la gente? Bueno, todos tenemos nuestros monólogos, parte de cosas que yo venía haciendo también integran Tres Empanadas y después, por supuesto, nuestros sketches entre nosotros y demás, porque les digo que es un show, es un show, no es un espectáculo de texto, por supuesto, vale la pena aclararlo, pero ya todos lo saben, es bien un show con sketch, con nuestros monólogos, bueno, los bailarines, todo lo que sabe hacer Flavio. Y ese cubo grande que tiene, ¿qué participación tiene? Son como nuestros, ¿qué serían? Nuestras nubes. Claro, son nuestras nubes, son como nuestras nubes. Viste que todos hoy estamos conectados a un celular o algo, es como esa parte tecnológica que está conectada a nosotros y que podemos hacer cosas con eso, ¿no? Desde preguntarle qué queremos hasta, no sé, interviene en nuestras partes de los cuadros también, ¿no? Ajá, perfecto. Me parece que estaba bueno eso, porque no quería venir yo con el telón, viste atrás y no hubo forma, aparte se llamaba Tres Empanadas porque iba a ser austero, pero no conoce, mirálo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Los pantalones, los pantalones. Yo te lo sé, pero los pantalones, los zapatos, impecables. ¿Cuál es el secreto que hace tanto tiempo que hacen teatro y que conocen tanto, vemos por ahí tantas peleas, ¿cuál es el secreto para que el elenco se lleve bien? Para que todos estén conformes, Flavio, ustedes que conocen tanto. Mirá, yo creo que lo importante es que la cabeza sea tranquila. ¿Viste? Cuando la cabeza es quilombera, no voy a dar nombre de ninguna señora. Pero viste que cuando la cabeza es quilombera, es un espectáculo. Total. Es la realidad. Tiene que haber una bajada de línea de orden, de respeto, que está el productor viendo... Acá, por ejemplo, en este no, porque somos tres cabezas, que somos, viste, nada, que somos centrados, sabemos lo que queremos. Entonces no tenemos ese problema, pero en espectáculos grandes, grandes, es muy importante que la cabeza sea la que deje... Si la cabeza es chapita, todo el mundo es chapita. A mí no me vengan con eso de que, ah, no, se pelean porque son quilomberas. No, es porque la cabeza es quilombera, si no. Claro, porque no hay alguien que baje ese orden. Exacto. Si les parece, vamos a compartir en pantalla la imagen de tres empanadas para que vayan tomando nota de la función esta noche. Única función aquí en la ciudad de Mendoza. No, hoy y mañana. Y mañana también, listo estamos. Mañana también en el teatro Mendoza, que es un teatro espléndido, allí en calle San Juan, a partir de las 22 horas. En entrada web pueden conseguir sus pases. Sí, le tenemos que pedir un favor. Lo que no está permitido, no sé por qué motivo, comprar las entradas en la boletería del teatro. Pero la única manera de sacarlas es por entrada web. Perfecto. Así que si usted es más grande, pero le puede pedir a su nieto, a lo mejor que le ayude, o a un amigo, sale a la calle. ¿Y por qué no se puede? A ver, yo quiero que me digan, ¿por qué no se puede en el teatro sacar la entrada si vas a la carnicería y compras la carne y la pagas ahí? Claro, sí. ¿No se entiende? Viste que al teatro y a la cultura siempre le pegan. Nunca se lejan. De lo último, quizás, lamentablemente. No, pero no es lo último, porque si vos me decís, no compras nada con plata, pero si vos vas a la panadería y compras pan, ¿por qué no podés comprar la entrada? Sí, total. Para que la gente tenga esa libertad. Señora, señor, por favor. Pero está bueno que lo digan. Claro que lo hiciste. No, realmente no tiene una explicación lógica. No hay nada, lógica no hay nada. Viste, mira, hace rato que no se podía hacer esto de la calle, cuando subíamos un avión, estábamos amontonados todos juntos. Que nosotros vivíamos hasta con escafandras, más o menos. Y yo digo, ¿y dónde está lo que dicen? Viste esta cosa tan mentirosa de lo que nos gobiernan, que son, que a mí me tienen... Sí, no tiene lógica. Las pelotas llenas. ¿Esto lo del entrada les pasó acá en la provincia de Mendoza o también ya les pasó en otro lugar? No entiendo por qué no se puede comprar la entrada en el teatro, señor, señora. Es una estupidez. No sé si es de la manera que tiene este teatro de trabajar, pero... No sé, en algún momento me lo dirán, pero es como que digo, el esfuerzo que uno hace, venir hasta acá con una producción, y vos le pones como más trabas para que una persona pueda sacar una entrada, porque hay mucha gente de teatro que es grande, que no es de meterse, como dijo Juan, a las redes, no sabe cómo hacerlo. Por supuesto, que se acercan directamente a verlo por ahí. Y capaz que va en ese mismo día, por ejemplo, hoy capaz que nosotros tenemos 100 personas que quieren comprar su entrada en la puerta del teatro. O que lo deciden un ratito antes. O que lo deciden antes, viste, decir... Hoy vamos al teatro. O que pasaron por ahí y vieron que estaban ustedes porque no sabían. Entonces, es como una cosa que realmente, lamentablemente, la cultura sigue siendo bambuleada, viste. Igual vayan, que de algún modo se los vamos a solucionar. ¿Sí? ¿Cómo pasa? Ya con esto imagínate. Pero se una traba. Bueno, pero está bueno que lo digan, porque es su espacio, su laburo también, y que lo defiendan. Está bien. Está perfecto. Pero no solamente por nosotros, por mucha gente. Me imagino los teatros, las obras locales, cualquier obra que venga, ¿entendés? Tienen que apoyar a la cultura. Porque yo creo que un país sin cultura no es país tampoco, viste. Viste que nuestros presidentes no son de ir a apoyar a los... ¿Dónde viste un presidente viendo un buen espectáculo? No, 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 no. Y que eso es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y cuando nos faltó la cultura se hizo sentir. ¿Cuánto extrañamos ir a ver una película? Muchísimo. Ir a ver una obra de teatro. Una función de danza, de canto, de baile. Es muy importante para la vida de todos que esté eso, que esté el teatro. Aparte nosotros tenemos en Argentina un teatro tan impresionante, espectáculos tan impresionantes que no se tiene que perder y que se tiene como que desde nuestras casas también inculcar, ¿no? Viste esa cosa de llevar a los chicos a que vean una obra de teatro infantil. Es como que los vas conectando con otra parte que si no lo haces nunca no saben que existe. Totalmente. Chicos, antes de despedirlos, primero que nada agradecerles un montón que se hayan tomado su tiempo. Sabemos que recién llegan a la provincia y que no han podido descansar mucho. Pero bueno, el agradecimiento por venir acá a tomarse este ratito para charlar con nosotros. Y queremos acercarles un presente de parte del equipo de Mejor de Mañana. Un vinito mendocino para que puedan disfrutar. Meblina. ¿Cuándo Meblina les ha dado un vino? Ahí está. Ahí está. Meblina, muchísimas gracias. Me encanta la llave. Un regalito de bodega privada que son auspiciantes de aquí del programa. Gracias, chicos. El aplauso, ¿eh? Un placer tenerlos. Y todos invitados a ver tres empanadas hoy y mañana. Teatro Mendoza, 22 horas, ya saben. En boletería no, pero con el teléfono, con la compu, en dos segundos lo resolvés. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Tienes a trabajar la entrada? ¿Ya estamos cambiados? ¿Dejarán entrar así? No, no. Nos sentimos de personas reales. Vamos a ir rindos. ¿No sabes qué normales somos abajo de todo esto? Sí, somos recursos. Porque el talco te... No, no, me quiero poner el olor. Yo estoy como quieta, así, el olor. Pero nada. Gracias. Somos normales.